Es un gusto saludarlo, buenas tardes. Totalmente, si yo hubiera dicho eso, diría que soy un irresponsable. Yo no he dicho eso. Lo que yo dije, lo que yo dije, claramente lo puedo repetir aquí, y usted puede volver a retomar la grabación. Lo que yo dije, que los enemigos, si quieren matarme, agarren sus AK-47 y escúrranme, eso es lo que dije yo. Yo los invito, agarren las AK-47 y matenme, y eso les sirve para que yo no participe. O sea, que eso fue una analogía directa. No es que nosotros agarremos una AK-47, nosotros no podemos... Está al frente de esta batalla, está en vanguardia, luchando por salir adelante, y ese es nuestro compromiso, específicamente, y en esto vamos a morir. Así es que el que tenga una AK-47, prepárenla. Si el proceso es eliminarnos, estamos listos para eso, pues no nos vamos a rendir.